En NEXT apoyamos el emprendimiento, pero un emprendimiento responsable. Pretendemos tutorizar, acompañar y trabajar las ideas de estos alumnos en el laboratorio de ideas LabNest Emprende, donde pretendemos acompañaros para que estas ideas que vosotros traéis se conviertan en proyectos reales. Cualquier idea o cualquier iniciativa tiene un potencial de desarrollo tremendo de cualquier máster de la escuela. Máster de Interesciencia Turística, de Bicidata, de Internacionalización. Tenemos alumnos muy emprendedores, tendréis todo nuestro apoyo. Tenéis que contar desde ya que materializar estas ideas supone hacer mucho trabajo, realizar muchísimos números y aterrizarlas de forma que se puedan convertir en proyectos viables, y proyectos sostenibles.